La noche tiene lucero, el muro tiene un jamín, y el patio su limonero, y yo no te tengo a ti. La playa tiene su orilla, y el árbol su colibrí, y el mundo su maravilla, y yo no te tengo a ti. No te tengo a ti, no te tengo a ti, sin tenerte a ti, ¿qué será de mí? Porque la brisa tiene su amante, y hasta el verano su cielo añil, y en el invierno su sol distante. Ay, pero yo no te tengo a ti, no te tengo a ti, no te tengo a ti, sin tenerte a ti, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Cuando vea venir otra vez a esta bodega, si yo no viniera, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Bienvenidos amigos de Expo Flamenco a una nueva entrega, estamos aquí en la bodega González Vía para hablar, entablar conversación con una de esas grandes artistas con la que tenemos muchísimas ganas de estar, hemos superado ya el centenar de entrevistas, y con ella no tenemos todavía ninguna entrega, y era una espinita que tenía yo clavada, pero tengo que reconocer que no es por su culpa, sino que Tomasa Guerrero Carrasco, la macanita, no la habíamos todavía invitado formalmente, teníamos esta conversación ya pendiente, y sí que es verdad que es un honor que esté con nosotros. Yo para mí, tú sabes que para mí, estar al lado tuyo es también, me encanta, hasta tu vera Juan. Hoy vamos a hablar de ti en lo artístico, en lo personal, porque yo como te conozco y tengo la suerte de contar con tu amistad, siempre digo que la macanita la conocen en todo el mundo, pero a veces no están conocidas en sus sentimientos, en sus maneras, en sus formas, pero vamos a empezar, si te parece, por el principio. Si yo te digo esa macanita de niña, ¿qué recuerdo te viene? La familia, tu madre, tu gente, ¿no? Hombre, de niña me viene por lo que tú has dicho, mi madre, mi padre, esa casa de vecinos de la calle Nueva, celular y a cinco, esa Anita de las Regiles, la Luisa de las Regiles, que para mí fue mi maestra, porque ella de mocita se ponía en la casa, hace faena con sus hermanas, a todos sitios me llevaba, cuando ella estaba de novio, con su marido, y yo, tú sabes, entonces yo lo que recuerdo es esto, lo que recuerdo es lo de los de Rito Geografía del Cante, que luego a mí me hablaron más tarde de esto, porque claro, yo era muy niña cuando hago todo esto, ¿no? Que me ponía en la puerta de mi casa, en el escalón, a cantar, todo lo que pasaba me ponía dinero, me echaba dinero, las cosas de niña, ¿no? Que da parte de esa niña en ti, en tu interior, ¿no? Esa ilusión, esas ganas, ese amor por el cante, por el flamenco, eso sigue sin haberse corrompido, ¿no? Hombre, claro que sigue, no, no, no me siento para nada yo una artista corrompida, en absoluto, no, 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 no. Me gusta, yo pienso que sigo estando fresca, y me gusta mi trabajo, que verdad es que cada vez te cuesta más trabajo, ¿no? Y bueno, por los años y todas las cosas que una ha tenido que pasar y que vivir, pero yo me encuentro bien y la verdad es que sí. Me recuerdo, pues la niña de mis cosas eran estas, ¿no? Con mi padre, desgraciadamente ya después, cuando mi madre se nos fue. Te dejó, me dejó jovencita. Me dejó muy joven, con mucha lucha, éramos muchos hermanos, tú lo sabes, y bueno, y esto nos dejó un vacío grande, ¿no? Tú te consideras una luchadora de, ya no del flamenco, en la vida en general, porque como dices, muchos hermanos, una familia que como cualquier familia gitana de la época, pues bueno, económicamente pues viviendo prácticamente, ¿no? Al día, pues bueno. Claro, vivía más días, vivo ahora con un trimante, ¿no? Hombre, eran otros tiempos, eran otros tiempos, eran otros años, desgraciadamente mi madre se me fue muy joven, Juan, y nos tocó que luchar mucho, claro, porque la casa no se hundiera, se hundió, se hundió, pero bueno, tuvimos que echarle valor y fuerza y está ahí. Por lo tanto, tú puedes decir eso que se decía antiguamente, que para cantar flamenco, para cantar gitano, las fatigas también son muy importantes, ¿no? Y tú lo has pasado también, ¿no? Sí, en muchas cosas, y lo volvería a hacer otra vez de nuevo, ¿no? Pero sí que es verdad que la vida es una lucha, y el que no lucha, pues se queda en el camino de todas maneras, pero hay que luchar. Y si tú luchas por las cosas, pues algunas cosas se consiguen, otras no se consiguen, a veces no se consigue nada, pero te quita esas finitas y esas cosas que la vida, desgraciadamente, no da, ¿no? Hombre, tú de Jerez pasas a Madrid exactamente siendo muy jovencita, ¿no? Bueno, yo en vida de mi madre, todavía en vida de mi madre me fui yo a Madrid, a los canasteros, con Paca y Manuela, Diego Carrasco, Pepito de Joaquina, Manuela Carpio, el Tomasito... ¿Y cómo te viste tú? Pastorita Vega... Esa niña, esa niña que llegaba de Jerez en un Madrid, en una capital... Fíjate, tú como yo me vi, ¿no? Pues muy sola, ¿verdad? Sola en el sentido, asustada. Asustadita. La Manuela y yo íbamos por los sitios y íbamos a asustar a las dos, por las calles. Y la verdad que tuvimos mucha suerte porque la Paca y Manuela, la Shati, no nos dejó en ningún momento, ni Rafael tampoco, pero ni todos los que estábamos, ¿no? Porque todos éramos de Jerez, moraditos, y yo era muy niña, entonces yo tenía 15 años, 15 o 16 años, no tenía más, cuando me voy a Canastero a trabajar, que Rafael le pide permiso a mi padre y a mi madre para que yo me vaya, ¿no? Y ya tú empiezas ahí a escuchar a la gente en nivelazo. Yo ya había hecho bodega, había cantado en muchos sitios, el primer disco de Así encanta nuestra tierra en Navidad, creo que también ya el segundo lo había hecho, ya con esa edad, y luego ya, bueno, pues ya empecé a trabajar, trabajé en Canastero, después trabajé, me fui a Zambra, terminaron los canasteros y yo me fui a Zambra, yo me vine de Madrid, después me volví ahí otra vez, con Juan Amaya, ya diremos de otra manera, ¿no? Pues haciendo atracciones, en el cuadro, que me encantaba, me encantaba bailar fandango de huelga, Juan, porque a mí me gusta más bailar que cantar siempre, y me ponía con las niñas, con las bailadoras, querer yo bailar, como la macarrona yo. Tomás, y ya empiezas a codearte con un nivel importante, las cantadoras del momento, que también confían en ti, porque ellas veían en ti a alguien especial, ¿no? Bueno, esa Paquera, esa Fernanda... Yo he tenido esta suerte, ¿no?, de codearme con la Cren de la Cren, de la Cren, como con Paquera, Fernanda y Bernarda, Terremoto, con muchísimas artistas, ¿no?, que desgraciadamente ya no están, ¿no?, y con tu abuela, cuando hicimos el espectáculo de Cien Años de Cante, ahí estaba tu tío Diego, estaba tu abuela, mi tía Luisa, y muchos y muchos más, ¿no? La Inés Bacán, con Pedro Peña, bueno, pues fue una gira muy bonita, de mucha risa, de mucho aje, de trabajar mucho, el espectáculo muy bonito, gitano, bonito, bien montado. Tú siempre te sientes gitana, ¿no, Tomás? Es que yo soy gitana, Juan, pero me gusta hacer cosas bonitas en el escenario, no me gusta hacer los mamarrasos que hoy hay por ahí, pero bueno, la verdad es que sí. Hay que decir las cosas de verdad, en cuanto las entrevistas son para eso. Todo mi respeto. Tú llevas ya más de casi 40 años sin parar de cantar ahí. Hemos 30 y tantos años, vamos a dejar los 40, espérate todavía, 30 y tantos años trabajando y he visto muchas cosas, Juan. Entonces... Tú ves que ahora también hay cosas que son muy malas. Sí, hombre, ahora hay cosas que son buenas y cosas que no hay ni por dónde cogerlas, ¿no? Pero se pagan bien. Pero eso es lo peor, que se pagan bien. Y entonces no debería de ser así las cosas, pero... Al cine. El público también cambia mucho, porque lógicamente tu eco cada vez era distinto. Sí. Te exigían unas cosas... Desgraciadamente se nos han ido también muchos compañeros, ahora hacen muy poquito, Periquín, Niñonero, Panseco, La Chiqui... ¿Qué te digo? Es que tú te pones a pensar y das vueltas para atrás y tú dices, Dios mío, en vueltas de 10 o 12 años cuántos compañeros se nos han ido. Se ha perdido una parte del flamenco que era el que tú te sentías realmente identificada, Moradito, Parrilla, los tuyos, Terremotito. Con Manuel, con Parrilla, con Morao, pues yo con Manuel me sentía como una madre de su casa, con Morao, pues igual. Eran mis maestros. Yo he trabajado muchísimos años con ellos. Hemos hecho cosas muy bonitas. Hemos trabajado en muchísimos festivales. Hemos hecho muchas peñas. Nos hemos comido mucho sus con las ventas. Nos hemos reído mucho. Hemos amanecido esas mañanas de estos festivales que tú llegas a una venta a las 9 de la mañana. Ya lo quitas por tomarte un café hirviendo y una tostada de haber venido de un festival. O sea, pero tú me estás contando también experiencias que han sido duras también, porque la vida del artista y de la cantadora no se va a creer mucha gente que no sigue, sobre todo por ignorancia, que es montarte en un coche y cantar ahí para casa, sino que a veces tiene que cantar a las 5 de la mañana. Es que te voy a decir una cosa, es que los festivales antes habían 14 y 20 artistas para cantar. Entonces, y un festival que empezaba a las 11 de la noche podía terminar a las 6 de la mañana y a las 7, ¿no? Y se canta bien a las 6 de la mañana. Yo he cantado en la Puebla a las 6 de la mañana. Y se canta bien, bueno, hay que ser profesional también. Hombre, yo no sé si he cantado bien o he cantado mal, pero he cantado, Juan. Sí, en la Puebla, tú lo sabes, en la Puebla de Casaya, en muchísimos sitios, en Morrón, los festivales por la parte de Madrid, Almería, toda esa parte de ahí, pues ya sabes. Y si te va a toda la parte de Huelva, por la parte de Salamanca, pues ya te puedes imaginar, Oviedo, festiva de Murcia, festiva de Zamora. Tomasa, te identificas mucho con la soleada. ¿Tú qué tienes que decir al respecto? ¿Es verdad que tú también te sientas ahí muy a gusto? Sí, es un cante que me gusta mucho la soleada y que yo me manifiesto mucho con ese cante por soleada. ¿Te gustaba la Fernanda mucho? Me gustaba mucho Fernanda, Viznarda, sí, sí, me gustaban. De Utrera mucho, muchos cantadores que cantaban bien, y que ya desgraciadamente nos quedan sus recuerdos, sus discos, y eso es lo que hay, y no hay más, vamos. Tú has sido una cantadora también, Tomasa, que nunca has parado, que discográficamente siempre has estado activa, en los festivales, como decimos, bueno, nunca ha tenido una serie de meses o años, vamos a decir, en stand-by, sino que ha sido una gran luchadora y demás. Pero hay una parte de ti, más volviendo al principio, o algunos años de esa época de Gallardo, dice, pero que muestran una Tomasa, vamos a decir, musicalmente más abierta, más romántica, eso va también contigo, porque no solamente la soleá. Antonio Gallardo, que en Gloria Estés, también le debo mucho a Antonio, porque Antonio me hizo cosas muy bonitas, luego la música se la puso Paco Cepero, pero Antonio, tío Antonio, me vio a mí cantar en una fiesta de la bulería, y que salí en un cuadro, con muchísimos artistas, y luego por bulería, pues canté la de cuando Carmen quedó quieta, lo canté por bulería, mi forma, mi manera, y tío Antonio, pues anoche estaba allí, lo escuchó. Tanto fue así, que me llama al día siguiente, fue a buscarme a mi casa, y me voy con mi hermana, con mi hermana Mercé, fui a su casa yo, porque él cuando me vio me dice, tú tienes que cantar otras cosas, tu voz suena muy bonita, tú eres muy joven, y tú ahora estás en el momento, de que tú tienes que cantar, eso que tú cantaste ayer, lo tendrías que montar con tus músicos, y yo te voy a escribir otras cosas, y vamos a hablar con Cepero, y aquí vamos a montar, y la verdad, que luego tuve la suerte, que el sello Zafiro, fíjate, los años que hace, pues quiso que yo grabase canciones, y entonces canté canciones de Gallardo, canciones de Paco Cepero, y hice un disco de Copla, y a raíz de ahí, pues a raíz de ahí, pues yo, de vez en cuando, tú sabes que hago mis espectáculos, a lo mejor son más flamencos, y voy metiendo cositas, intercambio cosas, para que todo no sea tan... Lo de la torre. Lo de la torre. La taza de café. La taza de café. No te tengo a ti. El tema de Granada. Es que son temas, es que son canciones, que pasen los años que pasen. Pero en actualidad, ¿verdad? Parece que es que están ahí, y yo también tengo la suerte, que cada vez la hago de diferente manera, dependiendo de quién la toque, dependiendo del momento, y dependiendo también de cómo yo, en ese momento también me vea, y la verdad que es un... Como yo digo, es el tema de la torre, y todas esas canciones, para mí no van a decaer nunca, y tú la escuches, cuando la escuches, suenan frescas. ¿Y tú crees que eso se puede, de alguna manera, vamos a decir, no digo recuperar, pero ahí habrá una generación nueva, que no la haya escuchado bien, y yo creo que son grandes maravillas. ¿Tú tienes alguna intención, de grabar próximamente, alguna idea, o alguna ilusión, cuando llegue el momento, de hacer algo parecido, o hacer alguna versión? Yo antes de irme, que dure muchos años, en irme, me gustaría hacer todavía, mucho más cosas, que todavía no he tenido la suerte, de hacerla, y de cantarla, de grabarla, pero mi... Yo tengo muchas ideas, que luego tú sabes, que por una cosa o por otra, pues no... ¿no se pueden llevar a cabo? No se pueden llevar a cabo, por todo, por todo, porque tú en un espectáculo, tú lo montas, y tú no puedes cantarlo todo, con una guitarra, y dos parmas, Juan, se necesita, pues más músicos, que eso vale más hurdó, y que hoy, las cosas están como están, y no, a veces no se tiene esa suerte, que a lo mejor yo debería ya de tener, y de llevar el espectáculo, que a mí me gustaría, ¿no? Hacer. Puede, puede a veces, pero vamos, a lo que estás diciendo, Tomasa, que te hayas sentido algo incomprendida, por algunos, por algunos programadores, que quizás te hayan... Hombre, todavía no han visto a Tomasa la Macanita. Se han visto su parte, pues, más flamenca de recital, pero... pues no han visto todavía, que yo tengo más recursos, y que tengo... que yo soy un abanico amplio, a más canciones, y a más cosas, y a más temas, y a más trabajo, ¿no? Que solamente no canto por soleá, y por malagueña, y por bulería, que yo me puedo montar un espectáculo, y hacerlo además, de hecho, con lo de Manuel Alejandro, pues creo que lo he demostrado, ya con crece, ¿no? Se trabajó en Madrid, que ya... Chapó, gracias a Dios muy bonito, salió todo muy bien, y luego aquí en Jerez, pues también, ¿no? Y la verdad que... que eso, que... que yo soy artista para seguir haciendo cosas, y no solamente quedarme en el flamenco, que de hecho, hago muchos recitales, y voy a muchos teatros cantando puro, como a la gente me están tan acostumbrados a verme, pero siempre me gusta hacer otras cosas, que cuando tengo posibilidad de hacerlas, la hago, seguro. Lo que está claro, por lo menos yo eso lo noto cuando estoy contigo, hemos ido a sitio y demás, quiero que tú me lo digas, ¿te sientes querida y respetada por la gente, por los compañeros, por... te ves como una referente, o tú sigues viéndote como una más de... no sé si por humildad también. Yo soy más bien humilde, ¿no? Y eso lo dirán ellos siempre, ¿no? Ellos me refieren al público, el público tiene la última palabra, y el que te contrata, y el que te ve. Humildecido, y... y no por eso me siento mejor ni peor, Juan. La verdad es que sí, que los artistas a veces somos muy incomprendidos, y yo a veces sí, es verdad que me siento así, ¿no? Porque a veces tú ves cosas que tú dices, ¿esto cómo es? ¿Cómo está esa persona? Y yo ahora pido X de dinero, y no voy porque he pedido 500 euros más. Eso está pasando, ¿no? Y eso está pasando, y eso me pasa a mí. Entonces vuelvo otra vez a lo mismo, vuelvo a decir que si yo quiero, por ejemplo, hacer un espectáculo, pues no... un espectáculo como Dios manda, pues ese espectáculo como Dios manda requiere cosas que no la tengo al alcance de mi mano, porque los artistas siempre estaremos, pues así, luchando y bregando, y a veces se trabaja bien, a veces se trabaja regular, a veces se trabaja muy bien, y otras veces se trabaja para no ir, pero también se trabaja, ¿me explico? Quizás ese es el, vamos a decir, el truco, la manera de que Tomasa siga estando ahí, ¿no? Porque el sentido de adaptación es muy importante, porque claro, a veces, como tú dices, no siempre llega uno a un festival, y a veces tiene que vestir uno en la clase de un colegio con tres compañeros más, ¿no? Aquí detrás de un coche, y en una cobasa también me he vestido yo, sin espejo, con perdón, sin bate, con una fregona al lado, he tenido que sacar la fregona, el escogedor, ¿esto qué es? Que vengo aquí a limpiar, Juan, muchísimas cosas, que a mí me han pasado cosas, es muy importante que tú lo cuentes, es importante que lo cuentes Tomasa, porque tú, tú llevas muchos años, creo que todo el mundo te considera una de las grandes, pero sin embargo, esa cara B que sigue existiendo, la gente se cree que esto ya no existe, y hay veces que... Yo he hecho un trastor, también he cantado, un escenario que lo pusieron como un trastor, no nos habíamos dado cuenta, porque claro, la parte de aquí del frente, pues tenía sus telas y sus cosas, y ahora el trastor se movía, ¿no? Había unas macetas a colgar, el chicharito se fue a esa patrón, cayó todas las macetas, eso era de pronóstico, y muchísimas cosas más, Juan. No, Anetota tienes tú para escribir dos libros, ¿no? Ha habido momentos que nosotros hemos ido a trabajar, y nos han tragado de irnos, y es decir, yo no he trabajado aquí. Pero que no está hablando hace 30 años, que está hablando hace también unos cuantos. No, no, hace muy poquito. También me he encontrado con muy buenos... Camerinos. Camerinos, muy buena luz, lo que un artista necesita, verse guapa, puede arreglarse bien, que te pongan alguna que otra botellita de agua en el camerino, tu buena toallita blanca, en blanquita, despejadita, menos mal que yo me la llevo de mi casa, tu buena cajita de clínez, lo poquito que se pide un artista, pues no te lo ponen a veces, Juan, tu frutita, que ahora los artistas que de fruta comen, como los monos, y tú para comerte una fruta, la tienes tú que comprar o llevártela. ¿Me explico? A mí me gusta mucho decir que estás diciendo, porque tú a veces eres una persona que, oye, con tu carácter, eres una persona seria, pero no sabes mucha gente lo que te gusta a ti, un cachondeo, una risa, pasártelo bien, una conversación de aje. Hombre, totalmente. Eso es lo que más me gusta del mundo, reírme. Y de unos años para acá, más todavía, Juan, porque sabes que está pasando muchas cosas, sabes, tú sabes, como todo el mundo sabemos la pandemia tan mala que hemos tenido, esta epidemia, tantos compañeros que se nos han ido, familiares, hemos pasado penas, y risas, y de todo. Y entonces yo, yo ya por el susco, pierdo el coscorrón. La verdad te lo digo. Yo sigo, me gustaría seguir trabajando, voy a seguir luchando, pero no se necesita tanto para ser feliz, Juan. Y no se necesita ganar tanto dinero, para tú ser más que nadie. Lo primero, ante todo, es la salud. Y yo pido todos los días salud, y que estemos bien, que mi gente estén bien, que las familias estén bien, que mis hermanitos tengan trabajitos, y ya está, y la gente que quiero y que me aprecia, y que de verdad están conmigo, para lo bueno y para lo malo, pues también yo les deseo lo bueno y lo malo, y el que no está, pues también se los deseo, porque no soy persona de desearle a nadie el mal. Entonces, pues, es así. Tú después, en el escenario, eres una pedazo de artista. En el escenario no me conoce nadie, veo a todo el mundo y no veo a nadie. Así que es verdad que, pero me gusta reírme, me gusta el cachondeo, claro, que me gusta pasármelo bien. Y luego eres... Últimamente no nos lo pasamos bien. Hasta eso ha cambiado. Sí. Pero no nos lo pasamos bien, en el sentido de que hasta eso ha cambiado, cuando tú vas a un festival, que ya no están la gente que estaban, ya antes hacían un festival con 20 personas, y ahora la hacen con tres, o con dos. Sí. Te mandan la prueba de sonido a las seis de la tarde, a 45 grados de calor, cuando antes ningún artista ha caído a un festival a probar sonido, y ahora ya es la moda. Hay que probar sonido, no es lo mismo que tú vayas, que tú vayas a trabajar a un teatro, a que vayas a trabajar a un sitio, a un colegio, a las cinco de la tarde, que es lo que nos está cayendo en ese patio de ese colegio. Porque, claro, los festivales son veranos. Ha cambiado todo. Algunas cosas siguen estando bien, o tú las quieres ver bien, y otras, pues, ya a eso no van a volver. Luego, en el día a día, Tomasa es, ella es artista porque yo la considero así, en todas las horas del día. Pero luego una ama de casa, que trae por Jerez con sus mandados, saludando a las vecinas, y eso también se agradece, porque muchos artistas cogen y se quitan de su tierra. Sin embargo, tú sigues en tu tierra, en tu Jerez, participando en muchos eventos, sobre todo sin trabajar, sino como persona también de, vamos a decir, de la sociedad gerente. Mira, Juan, yo si no me quedé en Madrid, cuando tenía 16 años, no me voy a ir ahora a Madrid, porque a mí todavía me siguen diciendo la gente, oye, tú te tenías que haberte quedado en Madrid, porque entonces tú hubieras, tú tendrías que estar más harta, pues no será, porque no me pongo tacones. Mira, lo que hubo, hubo, guardé para la DG, y a mí me gusta mi tierra, y voy a seguir estando en mi tierra. Y cuando tuve que estar en Madrid, estuve en Madrid, pero lo que en Madrid se acabó, lo que se acabó, tú ahora ya vas a Madrid, ya no es Madrid, ya parece Chicago, ya de Madrid tiene poco, las cosas, siguen estando gente allí viviendo, que yo, que los quiero mucho, como el Toni, Fernández, que nos llamamos mucho, que se entera por aquí cerquita, que voy a trabajar, y si puede venir bien, y tú sabes que está con nosotros, que le encanta, que no ha perdido, el carisma nuestro, y el calor de nosotros, y como eso mucha gente, pero también te digo, que hay muchísimos artistas, que han estado en Madrid, que ya no están, desgraciadamente, y los que están, han venido para Jerez, porque eran de aquí, de Jerez, yo tuve la suerte de irme a Madrid, y de haber estado en muchísimos sitios, yo era muy jovencita, cuando terminó de un sitio, yo no tuve la probabilidad de irme, de quedarme, porque no, porque no me quedé, y me volví a mi tierra, pero yo de aquí he salido, para irme a muchísimos sitios, a muchísimos sitios, he estado en sitios muy cerca, y sitios muy lejos, ahora tiene que ir dentro de unos meses, también muy lejos, ahora si Dios quiere, tenemos trabajo, y ahí tenemos también, los de Albuquerque, que veremos a ver, está ahí, pero, lo que te digo es que, el teléfono sigue sonando, y eso es importante, el teléfono sigue, gracias a Dios, sonando, y cuando yo no tengo trabajo, ni estoy muy liada, pues si me gusta, la verdad, salí a la calle, voy a por mis mandados, me siento así, Juan, no por eso soy menos artista, todo el día, tirad como Belinda, porque soy artista, y todo el día, yo no puedo estar así, no soy así, yo lo respeto, los artistas, tenemos que estar, cuando tenemos que estar, estamos, y yo creo que cuando tengo que estar, y cuando no tengo que estar, pues no estoy, si tengo que estar en un sitio, estoy, si no tengo que estar, no estoy, pero también me gusta hacer otras cosas, y sentirme normal, como soy yo. Dicen hoy que la naturalidad vende, o sea, tú eres muy natural, muy auténtica. Sí, pero no porque yo lo quiera hacer, es que yo me lo quiera hacer, claro, por eso hay tal éxito, y si tengo que estar, y si no tengo que estar, no estoy, y luego a la hora de trabajar, pues ahí como un torero, la primera vestida, maquillada, preparada, y ahí, con mis mejores galas, y es así, claro, ahora desde que te levantas, eso yo no lo concibo, ni lo he concedido nunca, desde que te levantas, porque yo, por mi culpa, por mi culpa, y por qué yo, y por qué yo, no, no, porque, no, no podría, no sería, no, no, si esa es la vida del artista, yo esa vida no la quiero, para mí, ¿me explico? Sí, 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 yo me gusta sentirme más, y tú eres una mujer que te has cuidado, también no has fumado, no eres un mujer de dos, la verdad, la verdad es que sí, que me cuido, tu garganta es tu instrumento, y tu mamá también tú, tu garganta es mi instrumento, tú sabes que hace unos meses, está muy pasucha, con una bronquita que tuve, que quiero decirlo, que gracias a Dios estoy muy bien, que no era nada raro, porque también llegaron a mis oídos, muchas cosas, que la gente también habla mucho, ¿verdad? Y cuando se trata de una artista, y la verdad que sí, que está para su silla, pero bueno, se me junta con mi alergia, y entonces, pues, he pasado mesescillos más, más delicadilla, pero vamos, ya he empezado otra vez a trabajar, y ya creo que ya, si Dios quiera, y seguiré. Pues nada, Tomás, estamos llegando al final, ¿ha pasado mucha calor? Sí, vamos a quitarnos de aquí ya, porque es que me voy a poner morena, con la gloria de mi padre. En un sitio muy bonito, en González, que es una de tus casas también. El sitio es precioso, está en mi casa, yo me he comprado media bodega ya de aquí, tú lo sabes, ¿no? Esa veleta que además es... La veleta que la mueve el viento. Que es un récord de lo grande que es, y ese tipo, pero bueno, es verdad que, de temperatura, yo no pensaba que iba a ser hoy, está calor. Es verdad, Juan. Pero nos ha gustado mucho que esté con nosotros, porque es que yo siempre, como soy tan amigo suyo, pues creo que es importante conocerla en esa versión más desconocida, más simpática, más divertida. Yo me reyo con ella, lo que no me reyo, con muchísimos otros. No me reyo. Luego muy generosa, muy cariñosa, con todo el mundo está pendiente, porque pasa fatiga, porque no pasa fatiga, y la maganita más humana está aquí, y también la artista, lógicamente, nada más que quede verte. Yo siempre seré igual, porque a mí me parió una gitana muy buena, que se me fue muy joven, mi madre, Luisa, y mi padre, porque te voy a hablar de mi padre, que era muy bueno, muy noble, y entonces vengo de unos padres tan nobles y tan buenos, y de unos hermanos buenos y nobles, que yo no puedo ser de otra manera. Soy de una casta buena, Juan, con mis defectos y con mis virtudes, por supuesto, que también tengo mis guazas, como todo el mundo, nadie somos perfectos, tú lo sabes, pero intento de ser buena persona, y de portarme bien, porque en la vida hay que portarse bien, porque si no te portas bien, malamente vamos. Entonces la vida hay que ser así. Pues Tomasa, gracias por estar con nosotros, y familia, hay que suscribirse, que tenemos esa campanita que viene en la esquinita, para que nos acompañéis. Hasta la próxima, familia. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.